Música Representantes de las Fuerzas Vivas del municipio Alberto Adriani se dieron cita en el auditorio de la sede de Azodega para crear una plataforma unitaria que permita buscar una salida a la crisis que enfrenta el país Ya hacemos un llamado, porque si bien el frente nace bajo un criterio de la oposición hacemos un llamado también a aquellos amigos del chavismo que están conscientes de que hay que cambiar que hay que transformar para que se incorporen a este grupo y a esta plataforma porque es en pro de Venezuela La Universidad de los Andes estuvo presente en este evento convocado por la Sociedad Civil del Vigía Expresarle al país que la prioridad en este momento es resolver los grandes problemas que aquejan a los venezolanos Nosotros no estamos interesados en procesos electorales El proceso electoral es importante para cambiar el régimen político y sin cambio del régimen político difícilmente puede haber cambio en otros aspectos Yo creo que sobre eso también hay que tener claridad y decirlo sin temor No estamos interesados en elecciones Sea el candidato que sea, pero además no podemos estar interesados en unas elecciones convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente espuria pero también el llamado es a la unidad independientemente de la postura que profesen todos los venezolanos Brindando todo el apoyo en cuanto a la experiencia que puede tener la universidad con sus rectores que hoy van a estar presentes en esta conformación del Frente Amplio para dar oportunidad y otra salida a esta grave crisis que estamos viviendo Este Frente Amplio tiene esa opción de presentarle otra oportunidad al pueblo de Venezuela o otra flexibilidad frente a lo que algunos políticos llaman no ir a votar o no presentarse a estas elecciones fraudulentas convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente En el ánimo de apoyar la iniciativa que muchos surlaguenses han tenido de crear un núcleo más de la red que creemos es imprescindible para atacar la grave crisis que tenemos en cuyos nodos deberán coincidir todos los sectores de la sociedad venezolana Si esto logra convertirse en un movimiento nacional seguro estamos que buscaremos entre todos una solución Representantes del clero merideño así como de las fuerzas vivas del municipio Alberto Adriani se unieron a esta plataforma unitaria Este año debido a la crisis generalizada que afecta particularmente a los más pobres El tiempo pascual debe ser preparado y vivido con espíritu de fraternidad, solidaridad, caridad y con mucha conciencia de lo que queremos hacer con el futuro de nuestro país La Asociación de Ganaderos como una de las instituciones insignia de la zona surlaguense El municipio Alberto Adriani no puede estar ausente en todos estos eventos Siempre nacimos aquí, estaremos aquí y pondremos siempre nuestro granito de arena para que se consigan todas las soluciones que se tienen que buscar para salir de este atolladero donde estamos metidos todos Los representantes de los diferentes factores políticos y públicos participantes en esta asamblea coincidieron en que actualmente la prioridad es buscar una salida a la crisis y para hacerlo debe realizarse el trabajo en equipo que inicia con la creación de esta plataforma unitaria María de los Ángeles Pérez, ULA Informa